12 horas 29 minutos en 26 News. Vamos a seguir hablando del conflicto en Medio Oriente. Sí, y de los ataques israelíes en Líbano, ¿no? Contra la agrupación Hezbollah. Pero desde Qatar están condenando, ¿no? Estos ataques israelíes y advierten desde este país una expansión de la violencia en Medio Oriente tras estos ataques de Israel en Líbano. El gobierno de Qatar advirtió en el día de ayer sobre el creciente círculo de violencia en la región y su deslizamiento hacia una guerra regional completa a la luz de la guerra en curso en la Franja tras condenar en los términos más enérgicos los numerosos bombardeos de Israel que durante la jornada ha matado a casi 500 personas en el marco de los enfrentamientos con el partido milicia chile-ibanés Hezbollah. La continua escalada se debe principalmente a la ausencia de cualquier elemento disuasorio para las acciones de Israel, sus continuas y repetidas violaciones del derecho internacional y su continua impunidad frente a la rendición de cuentas. Esto lo dice un comunicado del Ministerio de Exteriores de Qatar. Asimismo, señaló que esta realidad exacerba la crisis, coloca a la región al borde del abismo y expone a más tensiones que tendrán un profundo impacto a nivel regional e internacional. Es por ello que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para asumir sus responsabilidades tomando medidas urgentes para obligar a las autoridades de ocupación israelíes a detener su brutal agresión contra Líbano y la Franja. Gracias. 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 Gracias.